Muy bien, vamos a cambiar completamente de información en el ámbito de la capital de la provincia del Chaco, precisamente en el barrio Mujeres Argentinas, allí en el centro comunitario de ese popular barrio. La Intendencia de la Ciudad de Resistencia, a cargo del Intendente Gustavo Martínez, ha realizado una entrega de premios y reconocimientos a mujeres de la ciudad, de la zona oeste, precisamente, de esta capital chequeña. Vamos a compartir con todos ustedes los testimonios y las imágenes. La verdad que es muy importante para nosotros, como gestión del gobierno municipal, seguir apostando a visibilizar la gran tarea que llevan adelante las mujeres en los barrios. Desde el equipo del gobierno municipal de Resistencia, hemos realizado reconocimiento en distintas plazas, centros comunitarios y áreas de la ciudad de Resistencia, y vamos a llegar a las casi mil mujeres destacadas en toda la ciudad, que desarrollan una actividad comunitaria desde la iglesia, desde el vecinalismo, desde el deporte, desde la educación, desde la salud, y que muchas veces no tienen la visibilidad que se merecen. Y queremos en este mes de marzo, que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, poder brindarle este humilde reconocimiento a la gran labor que llevan adelante estas mujeres. Nosotros tenemos un taller que damos panificado a los chicos del barrio y a todo aquel que se quiera acercar, es de forma gratuita, le enseñamos a hacer pan, factura, todo con donaciones de amigos, del vecino que quiera colaborar, y ahora a través del intendente nos está ayudando mucho y quiero agradecer este reconocimiento que hace mucho tiempo venimos. Estoy agradecida porque nosotros tenemos un merendero en el barrio Lui Esperanza y es la primera vez que se acuerdan de nosotros en seis años de trabajo. Atendemos a más de 120 niños y con un equipo de 20 personas, porque son demasiado, con mucha necesidad. Y bueno, le doy gracias al intendente por acordarse de que existe un merendero y de que existen niños y de que existen personas que están colaborando con esos niños. La verdad que es un halago para nosotras el reconocimiento de parte de la sociedad, porque las mujeres realizan trabajos increíbles, tanto sociales, en salud, en educación, y este reconocimiento es como que nos llena el alma y nos da el impulso a seguir adelante. Así que la verdad que muy feliz, muy contenta por esto que está realizando el municipio con todas nosotras.